La Iglesia Católica de El Salvador declaró este domingo que es inaceptable que todavía no se esclarezca el homicidio del padre Walter Osmir Vázquez, asesinado el pasado 29 de marzo en el cantón Las Lajas de Lolotique, en San Miguel. Monseñor José Luis Escobar Alas exigió categóricamente que se hagan las pericias correspondientes para avanzar con la investigación y dar con el paradero de los responsables del homicidio del religioso. Las autoridades correspondientes no nos informan porque no tenemos ningún informe como lo decimos en el comunicado. Además los informes tienen que ser públicos. Toda la comunidad debe saber la verdad. Entonces ni ustedes ni nosotros ni nadie sabe lo que ha pasado. ¿Quién fue el que cometió el crimen? Deberíamos ir a la verdad, a esclarecer el crimen. Y una vez que se esclarezca el crimen, que se lleve a la justicia, a los culpables y que se establezca también las razones, las causas. Ya son más de dos meses que sucedió esto y no hay ninguna investigación que se haya hecho pública, que se nos haya dado a conocer. Walter era párroco de Usulután, pero para la Semana Santa lo habían enviado a Lolotique, San Miguel, a dar una misa donde fue asesinado. El párroco salió de su vehículo e intentó huir, pero los delincuentes lo alcanzaron a unos 15 metros y le dieron muerte usando armas de fuego.